Muy buenas a todos, bienvenidos a Estresarte Dibujo En el video de hoy voy a dibujar a Joaquín Fénix El actor que va a interpretar al Guasón en la nueva película de DC Como estamos en el mes de octubre, como saben muchos, en el mes de octubre se hace el Inktober ¿Qué es? Es un desafío que hay que hacerlo siempre o con tinta o con medios tradicionales Sí, creo que últimamente también están agregando hasta digital, pero la idea era hacer con medios tradicional un dibujo y subirlo todos los días de octubre También hay una serie de temas durante cada día de octubre y bueno, justo el día este que me tocó, el tema era Estrella Y yo lo llevé para el lado de una estrella de cine, que en este caso es Joaquín Fénix Así que bueno, les dejo con el video y espero que les guste Bueno, como siempre, primero empiezo a bocetar con un lápiz 4H para que se vea bien suave la línea Si no me deja tanto, como tantas líneas son muy fuertes Yo le acabo boceto rápido con un lápiz 4H y después, una vez que más o menos lo tengo ubicado Con un HB empiezo a dibujarle ya ahí más los detalles Bueno, una vez que más o menos tenía el dibujo armado así estructurado, no me centré tanto en los detalles sino que lo hice muy por encima Después lo que hice fue empezar a remarcarlo pero con una microfibra con color gris Yo tenía pensado hacerla de una forma en un principio el dibujo y después, bueno, lo fui llevando para otro lado porque no me gustó como fue quedando Si, mi idea era hacerlo todo con trama, que la trama es cuando nosotros usamos líneas para crear luces y sombras Y hacerla con distintos colores, por ejemplo con gris y con negro Una vez que más o menos tenía todo armado, ahí si, borré todo con la goma Y seguí con la microfibra para darle bien los planos y la estructura Y bueno, ven en este punto es donde ahí me di cuenta que no me gustaba como estaba quedando, si Empecé, creo que para mi tiene muchas tramas Y no, 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 bueno, no me gustó bien con lo que veía Por eso le empecé a agregar el negro para darle más fuerza Y bueno, no me gustó y ahí decidí cambiarlo, si En este punto ven decidí cambiarlo y agregué unos marcadores que yo tengo que son de colores grises Para trabajarlo de otra forma, así que me cubra más Y después agregarle luces con color blanco, con lapicera, no, blanca Si o si hay que trabajar con tinta o con microfibra de Linktober Por eso yo no podía usar lápiz de color para agregarle o para arreglar lo que yo había hecho Bueno, van a ver acá el pelo por ahí que lo hice más suelto, si De algunos lados no, que no me, no quería hacerlo tan detallado Y bueno, este lo que tiene Linktober de bueno es que vos podés experimentar, no, con los materiales Y yo estaba probando, había empezado a hacer una serie de dibujos Que tenía como bueno, el color negro, no, y la gama de grises Con rojo también, si Quería que los dibujos tengan como un toque, si de rojo Y acá yo tenía pensado hacer lo mismo Y bueno, una vez que más o menos terminé de armar esto Vi que por ahí capaz que el color rojo iba a quedar mal en la cara, si Yo lo había hecho con otros y ustedes nos siguen en Instagram Para ver todos los demás dibujos que hacemos Y por eso bueno, decidí agregar el rojo en el fondo Para que de paso resalte bastante la figura Y bueno, por ahí capaz que acá yo tenía pensado agregarle Como la sonrisa en el fondo y que sea medio oscuro Pero no, no, no me gustó Entonces lo que hice fue pasarle un poquito de gris Y después quería que se vea un poco del rasgo del personaje Y lo que hice fue con una lapicera Le marqué más o menos la pintura que tiene en la película Y diluí un poquito el color con el fibrom gris clarito Para que quede más tipo acuarela Y bueno, acá pueden ver como queda así el dibujo Ven con la lapicera Porque está bueno que queda como medio transparente Como si fuese acuarela Entonces bueno, este es el resultado Espero que a ustedes les haya gustado Hay algunas cosas que por ahí no me gustaron a mí Y hay otras que sí Como por ejemplo lo de la lapicera La pintura encima de la cara, eso me gustó Así que bueno, espero que les haya gustado Y nos vemos en un próximo video Un saludo